Hola amigos y amigas de Youtube Como ya sabéis esto de todo un poco con mi tuco Y bueno, voy a hacer la crítica de la película Romeo must die Romeo debe de morir Como la conocemos aquí en España La película es una película de Jet Li Es de principios de la década de 2000 Y es bueno, una película norteamericana Ya sabéis, de estas hechas por Jet Li Y bueno, es una película que está bien O sea, para pasar el rato viéndola está bien He visto películas de Jet Li De Jet Li que me han gustado más Que me han parecido algo más interesantes Pero es que, no sé, es que las películas de Jet Li Las veo demasiado fantasiosas, ¿no? Jet Li, chavales y chavalas Engaña un poco, ¿no? Y engaña porque, joder, Jackie Chan Pelea que te cagas, ¿no? Pero pelea Jackie Chan Chuck Norris pelea que te cagas, ¿no? Pero pelea Chuck Norris Brun Lee ya ni te cuento O sea, es el que mejor reparte la casita de todo el mundo O sea, el mejor repartidor de la casita de todo el mundo O sea, es un puto fiel a Brun Lee, ¿no? Todavía sabemos quién es Brun Lee Sin comentarios, ¿no? O sea, no, no Brun Lee, no, perdón Brun Lee no es un buen ejemplo Disculpadme Y os voy a explicar ahora por qué No sé, ¿qué más? Aparte de Jackie Chan Aparte de Chuck Norris Por ejemplo, Tony Jaa Reparte también hostias como panes, ¿no? Pero golpea a él ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues lo que quiero decir con todo esto Es que no todos los actores que hacen artes marciales Pelean ellos mismos O hacen todas las escenas 100% ellos mismos Porque de estos hay muy pocos Es decir, actores que hacen todas sus escenas 100% Tenemos a Marco Zaror en Chile Tenemos a Scott Atkins en Inglaterra o en Norteamérica ahora Tenemos a Tony Jaa en Tailandia Tenemos a Iko Uwais en Malasia Es decir, son actores que hacen todas sus escenas 100% ¿Y a qué viene esto? Diréis, si este tío, ¿por qué se enrolla de esta manera? Pues os lo explicaré por qué Porque Jet Li no hace las escenas al 100% No creo que llegue ni al 50% Jet Li Es decir, Jet Li, si repasamos su biografía Es como una versión oriental de Chuck Norris Si Chuck Norris ha sido, si no me equivoco En su momento, seis veces campeón del mundo de Karate Jet Li ha sido varias veces campeón del mundo De Busu, de Busu o Kung Fu Que es, digamos, el Busu es la parte más deportiva del Kung Fu Kung Fu es la parte más tradicional Pero Busu y Kung Fu es lo mismo, es el mismo arte marcial Y bueno, llegó a ser en varias modalidades, claro En katas, en armas, en lo que sea, ¿no? Pero Jet Li es un tío que no hace las escenas él mismo No hace los saltos, no hace los brincos, no hace las acrobacias Él mismo, ¿no? Utiliza mucho el tema de los dobles Que es un tema muy utilizado en Hong Kong, por otra parte Pero utiliza demasiado dobles, ¿no? Y entonces eso hace que Jet Li Sea un actor simpático Sea un actor agradable Que tiene momentos buenos Pero que empatice mucho con sus personajes Pero Jet Li es un personaje muy poco creíble Y esto es una cosa, amigos Es que no me parece bien en las artes marciales Es decir, a mí me gusta mucho más la gente como Tony Jaa Como Tony Jaa O Antonio Chus Norris O Jackie Chan Porque hacen al 100% sus propias escenas Sin embargo, Bruce Lee Por muy bueno que sea Bruce Lee también tenía dobles Tenía dos actores chinos que eran sus dobles Cuando hacían piruetas y gimnastic Y pruebas atléticas, ¿no? Jean-Claude Van Damme también tiene dobles Jet Li también tiene dobles Es decir, es un actor muy poco creíble Y eso se nota bastante en sus películas En todas sus películas Algunas más, otras menos Porque los efectos especiales de esta película Me parecen bastante fantasiosos Pero al lado de otras películas Como Wanted Pues esto es caperucita roja, colega O sea, esto es Nah Un paseo por la playa, ¿no? O sea Sí, son escenas fantasiosas Pero no excesivamente fantasiosas, ¿no? O sea, son fantasiosas cuando Por ejemplo, en la escena en la que Jet Li Está echando un partido de rugby O de fútbol americano Con los negros estos, ¿no? Son fantasiosas Las embestidas, los agarres muy fantasiosos, ¿no? Pero bueno El tema de la película visualmente está bien La fotografía está bien La película tiene mucho rollo Es muy americana Tiene mucho rollo negro Sale constantemente muchos negros Mucho hip hop Mucho rap Es una película que está más enfocada Yo la vi un poco más enfocada A los negros, ¿no? Y yo creo que es un producto más enfocado A la gente de raza negra Afroamericana, ¿no? O yo que sé O si eres latino Por ejemplo, pues Si eres de Perú Por ejemplo A los choros del Perú, ¿no? Yo que sé O a los que tenéis la piel un poco más oscura, ¿no? Yo creo que va un poco de ese rollo, ¿no? Es una película que está muy, muy enfocada Al colectivo De color De personas de color Afroamericanas, en todo caso, ¿no? Y bueno Si no has visto muchas películas Por ejemplo El problema que tienes es que Si tú eres blanco Y no has visto muchas películas de negros No vas a coger el sentido del humor No vas a coger la coña No vas a coger La idiosincrasia, ¿no? De ese tipo de películas Enfocadas a un producto negro De color Perdón Si os ofendéis Si digo negro Digamos de color, ¿vale? Para que no os ofendáis No soy racista, por supuesto Pero a lo mejor yo creo que se puede decir algo Que os puede molestar Pero bueno Pido disculpas Si molesta Si digo negro Digamos de color Y bueno Y la película Tiene mucho eso Tiene muchas personas de color Tiene mucho hip hop Tiene mucho rap, ¿no? Tiene mucho rollo Mucho rollo de eso, ¿no? Y bueno La película Intenta ser como una especie De Romeo y Julieta Pero os voy a decir una cosa Cuando la película salió Nos la vendió Yo recuerdo que nos la vendieron mucho Como una especie de Romeo y Julieta En versión moderna No amigos No amigos de YouTube No, 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 no No tiene nada que ver con Romeo y Julieta No es una versión Actualizada Con mafiosos O con gangsters O con tal De Romeo y Julieta No tiene nada que ver No tiene nada que ver La película se llama Romeo debe de morir Porque al final Uno de los malos Le dice a Yerly Lo siento mucho, Romeo Debes morir Más o menos eso, ¿no? Pero la película No tiene nada que ver con tal Si tiene, digamos Hay una familia, ¿no? Que es afroamericana Hay otra familia Que es china Y bueno Van teniendo sus rollitos Van teniendo sus malos rollos, ¿no? Pero aquí no hay amor Aquí no hay Aquí no hay amor Aquí no hay romanticismo No, simplemente lo llaman esto Romeo debe de morir Porque al director Andrei Bartobiak Le pareció que era Pues, no sé Le pareció que éramos tontos ¿No? Le pareció que los espectadores Éramos tontos Y éramos imbéciles Y nos íbamos a pensar ¡Wow! Esto es una película De Romeo y Julieta Con Jet Li ¡Ah, qué bien! Vamos a ver a Jet Li Enamorado De una mujer afroamericana Y va a tener hijos Va a tener hijos Digamos, va a tener hijos Medio afroamericanos Medio chinos ¿No? Van unos hijos Un poco raros ¿No? Un poco No, 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 no Jet Li llega a tener Cierto feeling Con la protagonista femenina Alisa ¿No? Que es Está protagonizada Por la cantante Alisa O Aisa ¿No? Esta mujer Cantante afroamericana Que murió Murió poco después De la película Muy joven Por cierto Creo que también Es la misma De La reina De los condenados La peli de la reina De los condenados ¿No? A Isa O Alisa Así se llama La cantante ¿No? Si llega a tener Buen feeling Y llega a tener Buen rollito Y se tal Y se aprecian Pero no se quieren Tanto como Como Romeo A Julieta ¿No? No hay No hay para nada Ese rollo No hay para nada Esa historia O sea Olvidaos de ver Una adaptación Moderna O con artes marciales De Romeo Y Julieta Porque no La vais a ver Dicho esto La película Es bastante Normalita ¿No? Ves esta película Y ves otras películas De Jet Li Como por ejemplo Nacer para morir O Cruddle To the grave Yo que sé O El único O Rogue Con Jason Statham ¿No? Es que es lo mismo Tío Es que es lo mismo Las películas Estas últimas películas De Jet Li Son bastante repetitivas Son bastante monótonas Pero bueno Jet Li es un tío Bastante simpático Es un tío Bastante majo Es un tío Que se ve Que es muy humilde Que viene de una familia Muy humilde Que es un tío Que ha luchado mucho Por llegar hasta donde está Es un tío Que no se le ha subido La fama Porque es de los pocos Actores de Hollywood Que no se le han subido La fama En eso es muy similar A Jackie Chan ¿No? Y bueno La película está ahí Eso es un poco La película ¿No? Eso es un poco La película De Romeo debe de morir Es una película De artes marciales Normalita Una fotografía buena Una calidad de imagen Buena Y bueno Es la típica película De Jet Li Pero Aquí no hay Como repito Romeo y Julieta Aquí no hay Nada de eso Así que bueno Pues esto ha sido Todo por hoy Esto ha sido Un poco Lo que es la película Romeo debe de morir Espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno No tengo nada más Que deciros Ya sabéis Que podéis suscribiros A mi canal Ya sabéis Que podéis Mandarme comentarios Que podéis Mandarme sugerencias De películas Que no haya Visto O que no haya Criticado Y bueno Como suelo decir Siempre Aquí Desconecto Gracias Y adiós